Le damos la bienvenida al señor Diego Santos Márquez, que bueno, como ya todo el mundo sabe, yo creo que ya las presentaciones casi casi sobran porque es muy conocido, se mueve mucho, hace muchas cosas y además de ser primer teniente alcalde, también nuestro aconsejar de cultura, de economía, de hacienda, bueno, cuantas cosas, totalmente polifacético. Lo más importante es que es una persona que ama la cultura, le encanta leer, le transmite muchísimo y además yo lo sigo en su blog y me encanta porque siempre nos da opciones de lectura cuando estamos hace un poquito perdidos y nos hace ver otra orientación de la vida. Bienvenido Diego, es un placer para mí siempre poderle entrevistar y hablar de cosas interesantes. Bien, gracias sobre todo porque a mí me encanta siempre estar aquí divulgando la cultura y tú eres una de las personas que ayudan, que hay ese cauce que tenemos para que la cultura llegue a los sitios. Bueno, me imagino que contento ahora con los nuevos cambios, entramos ahora en fase 1, con lo cual hay mejoras para la cultura, es como un respiro, un alivio, aunque no nos tenemos que descuidar, eso sí. Exactamente, hombre, lógicamente empezamos a tener un poco de alivio, la sociedad en general, todo en general, la verdad es que ya la incidencia va disminuyendo, todo va mejor y eso abre un poco la mano a la cultura, festejo, al día a día, que es lo que estamos buscando, en realidad lo que estamos buscando es el día a día. Entonces, es una buena noticia, como tú bien has dicho, hay que tomar las precauciones y hay que ir poco a poco, hay que ir escalón a escalón, que es lo ideal. Bueno, vosotros desde que empezó la pandemia lo estáis haciendo muy bien, en un principio tuvisteis que anular todos los actos culturales, porque es donde más gente pueda haber, y entonces eso fue un paso importante, y de hecho Oje ha estado bien dentro de lo que cabe. Claro, la verdad es que fue un acto de responsabilidad, había que anularlo y cuando había que anularlo había que hacerlo, no nos quedaba otra cosa que cumplir y sobre todo ser responsable. Pero ya poco a poco, ya este verano, aunque no pudimos hacer Ojeando Festival, que es un festival especial para Ojean, que tiene una difusión enorme, pero en el entorno en que se hace Ojean, que es en las entrañas del pueblo, por las calles y tal, la verdad es que no invitaba todavía, por responsabilidad, a llegar a hacerlo. Sí pudimos hacer el Festival Castillo del Cante, 46 edición. Un éxito rotundo, ¿no? Sí, la verdad es que un éxito total. Es que el elenco de artista también lo valía, ¿eh? Y incluso con las previas del festival, los días anteriores del festival, en la plaza, pues también hubo un par de actuaciones en los días previos, la verdad es que Ojean empezó a llenarse, con las medidas siempre, teníamos los protocolos anti-Covid, el día de la noche del festival igual, y la verdad es que muchísimas personas que acudieron han mostrado y han agradecido a tanto al Ayuntamiento como a la Comisión del Cante Flamenco cómo se desarrolló todo, con la pauta, con la tranquilidad y con la organización que hubo, que permitió disfrutar del festival. Bueno, hace poco también la noticia también del corto, que se proyectó también en Ojean, que también, bueno, era importante, ¿no? Porque era un desahucio, muchas personas están viviendo esto y que, bueno, pues... Sí, la verdad fue un convenio que trabajé en la época esta de pandemias con Diputación, Daniel Ortiz, el director, con Daniel Ortiz ya tuvimos hace un par de años otro corte, es un corto muy importante, este ha sido premiado también en el Festival de Cine de Málaga y la verdad es que es bueno que de vez en cuando contemplemos lo que es la sociedad vista desde otro punto, desde que es el punto de vista de la dirección, de menternos en la entraña de una casa con aquel problema, que es el desalojo, no, algo que sucede, además que el título hablaba de una calle de Madrid donde más desalojo había en los últimos años. Y la verdad es que esto fue un trabajo hecho por malagueños, gente de Málaga, incluso en el equipo de la dirección había un vecino, una vecina de Ojean, también, en el tema de iluminación y la verdad es que fue un éxito total de asistencia y la verdad es que merece la pena verlo. Claro, hay muchas personas solidarias, menos mal, para todo, con esto del incendio también, se ha visto muchas personas solidarias en cualquier aspecto, pues también la verdad es que se ve y eso realmente te gusta, te agrada y te reconforta saber que hay tantas personas solidarias. Claro, es que estamos aquí para intentar ser solidarios unos con otros, de salir todos para adelante y vivir, entonces, con esta desgracia del incendio, pues como cuando ocurrió en Ojean en 2012, la verdad es que ahí nos tenemos que unir todos y ayudar todos, no nos queda otra. Diego, ya me comentaba que tenía todo ya cerrado hasta fin de año, están todos ya organizados, cerrados, y me gustaría hablar de esto, de las próximas próximas, no sé cómo lo hacéis desde el ayuntamiento de Ojean, o reunir con el alcalde, o reunir el equipo para hablar de todos los actos, de todo lo que se hace, ¿cómo funciona realmente la alcaldía de Ojean? Bueno, la alcaldía tiene sus ramas, que son los concejales, y la verdad es que tiene una independencia inicial cada de los concejales, de trabajar con sus distintos equipos, y después sí, lo que hacemos es presentarlo a, digamos, al equipo de gobierno, a su comisión, para, más que nada, para tener constancia, para intentar y para ayudar, ¿no? Porque al final todos estamos desde el alcalde a cualquier concejal para echar una mano cuando haga falta, ¿no? Pero sí hay libertad, tenemos que cada uno tiene su trabajo, lógicamente, su parcela, igual que la mía en cultura, y con ello he cerrado el tema, o he intentado cerrar el tema cultural hasta diciembre, aunque no para donde tengo ahora en mente una posibilidad de traer un escritor de nivel nacional a Ojean, y estamos en las negociaciones hasta ver si logro traerlo, que podría ser algo bonito para Ojean. Bueno, ya nos lo dará aquí en primicia. Sí, sí, pero a ver si lo cierro, que no ocurra con las cosas estas, vamos a venderlo hasta que no lo tenga, ¿no? La verdad es que puede ser interesante, pero que estamos llenos de actividades, y mañana mismo viernes empezamos ya, que en la biblioteca mañana, un escritor al Nobel, Juan Sebastián Benacot, trae un libro, un mensaje al infinito, y con ello se apertura la biblioteca ya a los distintos actos culturales que tenemos, ¿no? Pero es que el domingo tenemos ya el festival de jazz en la plaza, un festival de jazz que va a estar presidido y con una medida anti-Covid perfecto, como se hizo lo del festival del Castillo del Cante, y ya la gente va a poder disfrutar del jazz y vamos a intentar en el descanso de este festival de jazz presentar carteres de la feria también, ¿no? Sí, porque está en puerta. Vamos andando, claro, es que ocurre esto, cuando empezamos un poco a tener posibilidades, ya viene todo el mundo con lo que quiere hacer, con lo que puede hacer, pero lógicamente estamos todos deseosos de hacer algo, de salir de este trance que hemos tenido, ¿no? La feria es muy importante, va mucha gente, incluso de otros pueblos. Claro, mañana viernes tenemos también una reunión con los comercios y demás, vamos a ver un poco, a ver cómo consensuar un poco, pues la forma, los horarios, las cosas un poco, para que sea una feria tranquila, que la podamos disfrutar, y con toda la, digamos, que esté un poquito controlada, que no sea, que tenemos que seguir siendo responsables, aunque ya tenemos fase 1, y la idea es consensuarlo todos juntos, e intentar que salga una feria decente, y ya llegarán las ferias locas que siempre tenemos. Este año San Dionisio procesionará por todas las calles y por Dante Dogey, ¿no, Diego? Ya también hace falta sacar al patrón ya, que ya también tocaba, tocaba también, la verdad, hacerle la ofrenda y todo lo demás. Este año, si Dios quiere, tendremos a San Dionisio en las calles, su ofrenda y todo lo demás. Claro, lo que tenemos también que valorar los conciertos, porque los conciertos... Bueno, como se pone la plaza, como decían los humoristas, ¿no? Abarrotada, ¿no? Claro, y es que nos queda poco ya, ¿no? Pero la verdad es que hay que ir viendo cómo evoluciona todo para ir tomando las precauciones. Por eso te digo, lo primero es que un ejercicio de responsabilidad es compartir con todos los concejales, incluso los de la oposición, y con los pequeños empresarios del municipio, de los bar y tal, llegar ahí y venga a ver cómo lo hacemos entre todos, vamos a poner un poco de orden y un poco de concierto entre todas las partes, que es lo ideal. Claro, bueno, es que ya no sé, ¿ahora mismo en qué está trabajando, Diego? ¿En qué estás centrado, por decirlo? Yo estoy centrado ahora mismo en todos los temas culturales que me toca desarrollar, como mañana tengo la presentación del libro, como lo del festival ya que tengo el domingo. El día 24 está en el Ateneo, como alguna vez he explicado aquí a tus oyentes o televidentes, somos, digamos, un sucursal del Ateneo en la costa, somos una extensión, y se entregan los premios medallas del Ateneo, como cada año, ¿no? Entonces, Ojen estará allí representado y allí estaré con... Cuéntame un poquito en qué consiste estos premios para las personas que se están desubicadas, que sepan lo que es el Ateneo de Málaga, lo que hace un reconocimiento a personas de la cultura de Málaga en su provincia, ¿no? Entonces, va a haber unos premiados allí, en este certamen, y es una costumbre que lleva haciendo el Ateneo de Málaga para premiar a todas las personas, grupos, asociaciones que están relacionadas con el mundo de la cultura, ¿no? Entonces, y si te sigo hablando, el 26 de este mismo mes se va a aperturar ya también la Peña Flamenca, que también es necesario, y vamos a hacerlo también presentando un documental del Festival Castillo del Cante. Durante la realización y los preparativos de aquel Festival Castillo del Cante, hicimos un documental, un documental profesional con una empresa, y lo vamos a presentar allí en qué mejor sitio que en la Peña Flamenca, ¿no? Entonces, todo es... Ahora es como afichas de dominó, ¿no? Ahora una detrás de otra, en octubre, cuando nos vamos a octubre, ya empezamos con una exposición en el Molino, pero también tenemos un cuarteto musical de mujeres del Ateneo de Málaga, ¿no? Vamos a tener un cuarteto musical y lo gen, que es algo muy importante, ¿no? Con violín, viola, con chelo, es algo, un evento que se está dando en teatro de Málaga capital, ¿no? O sea, mucho nivel, ¿no? O sea, ¿quién no para ahí? Está ahí, ¿no? Entonces, el Ateneo, la verdad es que ser extensión del Ateneo de Málaga es un orgullo para este municipio, es algo que logramos conseguir y que el Ateneo se fijó en Ojen por los actos culturales que tenía y por la difusión cultural. Entonces, fuimos de la mano y estamos orgullosos de pertenecer activamente al Ateneo de Málaga y estar presente en los actos en el municipio de Ojen. Siguiendo con la escalera que te decía, tenemos el día de la biblioteca, el día 24, que al ser domingo, pues lo haremos el día 22, que es viernes, y allí, pues, convocaremos los famosos cuentos de Navidad que está en la novena edición que venimos haciendo del ayuntamiento, donde hay una participación extensa de muchísimas personas que participan por redes y demás en los cuentos de Navidad del municipio. Quiero mencionar a Avilés, que hay un colegio de Avilés que lleva 11 años, porque antes no eran cuentos, eran unos trabajos distintos de redacciones, pero llevan participando todos los años una serie de niños de allí, en torno a 15 o 20 niños de Avilés, que participan, que es curioso, en el certamen de cuentos de Navidad de Ojen. Para mí la biblioteca es un sitio muy importante, pues la biblioteca, bueno, no sé, la juventud ahora, pues igual la regenta menos, ¿no, Diego? Pero ya que hablamos de ese tema... La biblioteca... Yo es que siempre he estado en la biblioteca. La verdad, sí, lo que pasa es que la biblioteca se ha convertido, se ha convertido, yo estoy luchando mucho con, no contra ello, porque también es necesario, pero se ha convertido en un lugar para hacer los deberes que no hacen casa, ¿no? Y la biblioteca, hay que sacarla a la calle, o tenemos que sacarla. Tengo intención también, en el mes de noviembre, hacer una cata de libros. Igual que se hacen catas de vino, vamos a hacer una cata de libros, vamos, porque los libros también tienen olores y sabores, y son más ácidos, o son más dulces, o son más... Entonces, la verdad, cada año también, ahí hacemos ese día de la biblioteca, pues pondremos lo que se conoce como el amigo invisible, pero que es, llévate un amigo a casa, que va a haber una cesta con libros, donde tú, envuelto, que tú te llevas un libro, y lo vas a abrir en tu casa, para que no te influya ni esa portada, ni ese autor. Te influye, dejo que decir que... Claro, claro, te influye, por eso digo, pero muchas veces, cuando si no te influye, pues dije, venga, no me ha influido, voy a tratarlo, y a lo mejor te sorprende. Entonces, entonces muchas veces es para, también para que, digamos, tengamos otra, otra, otra mirada. Pero, si nos vamos ya a diciembre, diciembre, por ejemplo, pues está cargado, porque tenemos el tostón popular, ¿no? El tostón popular también está estudiándose, se está mirando a ver cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, a ver cómo evoluciona de aquí a noviembre todo, lógicamente, siempre con las medias, pero el tostón popular, creo, eso es... Y la castaña, lo que es... La época de la castaña, es un acto muy importante, ¿no? Sin olvidarnos del día de la lectura en Andalucía, que es el día 16 de diciembre, donde habrá un manifiesto que siempre se le da a un escritor, y se lee en la mayoría de las bibliotecas y administraciones, ese día, a nivel cultural, se lee el manifiesto que hace el escritor, el Belén viviente, también, está ya previsto para el 19 de diciembre, o sea, vamos todo con... Sin olvidarme, en noviembre, me olvidaba del día internacional del flamenco, también, y porque ese día internacional del flamenco, desde el punto de vista cultural, siempre he intentado que sea un flamenco educativo, porque el flamenco, o un flamenco para no flamenco, como me decía uno, aunque no es así del todo, pero bueno, es un flamenco para comprender, porque el flamenco lo tenemos que sacar a la calle, lo tenemos que enseñar, habrá aulas del colegio que irán al ayuntamiento, al salón de acto, y estará con un ponente, y estará viendo temas de flamenco, y enseñará a palmear, a esto, entonces, siempre es bueno que la cultura del flamenco, que no diga, yo no entiendo, yo no entiendo, si quieres podemos entender un poquito, y podemos enseñar como me estoy enseñando yo, yo no tenía ni idea de flamenco, y cuando me tocó esto, aquí hay que ponerse las pilas, y hay que aprender, y a las palmas es un arte también, claro, y hay que lo ideal es hacer, pero, un sinfín de cosas como estás viendo, que tenemos en cultura, y lo que surja, un gran abanico, de posibilidades para todos los gustos, dentro de la cultura, igual tiene algo que le gustaría, que tuviera en mente, que le gustaría potencial, Diego, que todavía nos haya hecho, que le gustaría potencial, dentro de la cultura, bueno, la verdad es que, hemos tocado todos, por ejemplo, algo que yo tenía mucho interés, y que también se rean, que va a ser para diciembre, es un concierto de danza española, también por el Ateneo, entonces, eso también va a crear, un impacto muy fuerte, y la ilusión mía, es tener un encuentro literario, con varios escritores, de primera línea, y tener una tertulia literaria, pero vamos, todo llegará. Me están dando ganas, de ir a dirigir a gente, con tantas cosas bonitas, e interesantes, bueno, también, bueno, como ya sabe, también todo el mundo, que además la presentación, lo he dicho, que llevas también, Hacienda, pues ya que estamos aquí, Diego, hablar de la economía, hablar de los presupuestos, yo creo que también, eso interesa, no hay que tenerle, no hay que tenerle miedo, al tema Hacienda, la verdad es que, los presupuestos, y ya lo mencionamos de una vez, estoy orgulloso de ser, también el concejal de Hacienda, primero, porque la cultura, siempre ha sido, la ha olvidado, ¿no? Entonces, para mí, que amo la cultura, que la vivo la cultura, la cultura no es un gasto, es una inversión, entonces, creo que ahora mismo, no tenemos ningún problema, en ese sentido, de valorar, y reivindicar, y darle los recursos necesarios, a la cultura, los presupuestos, estamos trabajando en ellos, lógicamente, a lo largo de este año, ahora tendré que hacer, alguna modificación presupuestaria, porque había, eventos que no se ha podido hacer, como Ojeando, y habrá que destinarlo, a obras, a empleo, o a otra cosa, y trabajar, en los presupuestos, del año que viene, siempre he sido fiel, a intentar, hacer el presupuesto, antes de acabar el año, el presupuesto del año siguiente, porque creo que eso, es transparencia y claridad, tienes el riesgo, de equivocarte mil veces, pero bueno, pero es transparencia, se equivoca uno, no sale algo, se rectifica, pero es muy importante, y muy transparente, decir, señores, el año que viene, este es el dinero, que nos vamos a gastar, no lo vamos a gastar en esto, este es el dinero, que se va a recaudar, para que tenga todo el mundo, la conciencia, y sobre todo, la información, de lo que se maneja, en tu municipio, eso es un orgullo, poder mostrar a todo el mundo, pues como van las cuentas, y lo que hay, y si este año no se puede, pues para el siguiente, se incorporará, hay que ir jugando un poquito, con ese cajón, y yo digo yo, y cuánto tenemos, efectivamente, además porque ya te digo, es que, yo sé que es complicado, y que no se llega a efecto, pero lo suyo, es presentar tu proyecto, y después si hay que modificar, se modifica, todo lo que hay que modificar, no hay que tener miedo a modificar, siempre que sea mejor, ¿entiendes? claro que sí, algún plan de futuro, que esté ya ahí, no sé, que esté ahí ya, más o menos, bueno, tenemos como, lo que digamos, en inversiones, pues tenemos, se va a trabajar ya, esta licitación, lo que es, el parking, parking subterráneo, en Ojen, un gran parque, y, puede venir genial, a los vecinos, y sobre todo, a los visitantes, del municipio, sabemos, que uno de los problemas, que tenemos, en cualquier lugar, es el aparcamiento, hoy en día, porque hemos pasado, de tener un coche en casa, a tener, un coche, cada uno de los que estamos en casa, ¿no? entonces, la verdad es que, pero, bueno, pero para eso, ya digo, como tenemos la oportunidad, también, de invertir, se va a invertir, en ello, y se va a invertir, para eso, y para eso, estoy yo ahí, dando la data también, en la casa de la cultura, Ojen necesitaba, una casa de la cultura, que no tenía, que vas en el centro del pueblo, cerca del colegio, muy cerca del colegio, el intento con el colegio, lo que puede permitir, que en un momento dado, mientras se busca, la idea, del nuevo colegio, del desarrollo, si hay que utilizar, algunas aulas, se puede utilizar, de la propia casa, de la cultura, y llevarnos allí, a la biblioteca, tener la biblioteca, en un sitio, accesible, a pie de calle, para que cualquier ciudadano, pueda entrar, independientemente, de su minucalía, o cualquier cosa, y hacer un pequeño teatro, allí, dentro de la casa de la cultura, es un proyecto, que estoy, ilusionado con ello, que ya está, todo preparado, y que, yo creo que, a primeros de año, en Mustardá, empezaremos, a ejecutarse ya. Claro, y la cata esa del libro, es muy interesante, porque además recuerdo, que en uno de los blogs, también se hablaba, de la cata de libros, porque la hice, la hice hace un par de años, tres, la verdad, es que fue muy didáctica, y la gente se quedó, un poquito sorprendida, pero la verdad, es que sí, igual que, cuando vas a catar, un vino, pues te van a dar, una fichita, del libro en cuestión, como un marca página, y se te va a hablar de ese libro, y se te va a esto, y se va, gente que ha leído. Y comentar a la lectura, que es muy interesante. Es ideal. ¿Qué libro está leyendo ahora, Diego? Aumenta un poquito ahí, en tu vida, que está leyendo ahora. No paro de leer, estoy con Javier María, leyendo su último libro, un libro un poquito complejo, y complicadito, pero bueno, creo que es un autor, donde tiene muchísimas tablas, y se puede aprender mucho de él, y estoy con su libro, Thomas Nevinson, que la verdad es que es un gran libro, aparte de ser un gran tocho, ¿no? Porque hoy en día, la lectura es como todo, yo siempre decido, la gente parece que no se puede escribir, muy lejos del punto final, todo es rápido, vamos como pollo sin cabezas, por la vida, con tanta rapidez, hay que darle uno el ojo, yo al descanso, a parar un poco, y todo lo demás, y precisamente, esta semana, en mi blog, hablo de los libros cortos, de las novelas cortas, porque es de lo que más se está vendiendo hoy en día, en el mundo editorial, que la terminemos rapidito, y no lo alarguemos mucho, yo muchas veces, muchas veces cuando, alguna de mis hijas me piden algo, y la veo que me la está pidiendo, y le tengo que decir, oye, que yo no soy Amazon Prime, que Amazon le da un botón, yo en la puerta, dándote el paquete, hay que reivindicar un poco, la pausa, que siempre viene bien, no hay que ir tan rápido, hay que disfrutar un poco de la vida, es cierto, yo ya me adelanto un poquito, el blog de esta semana que viene, que va a ser de las novelas cortas, pero que todos los blogs, invitar a la gente que se vaya al blog, porque se aprende muchísimo, y hay cosas que ni pensamos, y libros que ni sabemos que existen, y que ahí en el blog, nos da tantas ideas de lectura, que me parece también, esto por un centro cultural, dentro del móvil, dentro del blog, que no te cuesta tiempo, uno de entrar y leerlo, es muy fácil de leer, la idea siempre, bueno, ha sido desde que se inició el blog, en mi faceta de escritor, con la editorial, ha sido un poco, que cada domingo, haya diez minutos de charla, aunque entre comillas, tú con tu móvil leyéndolo, de una conversación diferente, que hablemos, que tú digas, algo inesperado, y que son un ratito, y que siempre viene bien, que como me decían, aunque no puedas contestar, pero por lo menos entra, y da tu opinión para ti, y te permite leer, como es corto, no es muy largo, leer sobre algo, y ese domingo por la mañana, tiene una lectura distinta, a lo que sucede en el día, o del fútbol, o del otro, o de los conflictos que hay, entonces claro, te hace pensar, y es muy interesante, lo que dicen también los demás, también, claro, a mí es verdad, que ojalá tuviéramos casa grande, para obtener esos libros, así en todo expuesto, para ir concretamente, al que queremos, o recordarlo, que no es así, los pontones, los pontones que acumulamos, Diego, pero está genial, y me encanta, así quédate año, para que sigas con ello, y no sé si la vida, nos va a dar más sorpresa, como el libro, que también ya he releído, porque me encantó, y sabes que, ha tenido muy buena aceptación, bueno, que tanto aquí, la fecha del libro, como en todo sitio, la verdad es que, la sorpresa, nos va a dar Diego, alguna sorpresa más, ahora mismo, el libro nació, la novelación, en la pandemia, necesita un poco, el cariño, necesita el cariño del niño, que te llevas a la guardería, hay que llevarlo a la guardería, un par de añitos, tengo alguna propuesta, hoy me mandaba el editorial, está estudiando, desplazarnos a Madrid, un poco a la feria del libro, estamos hablando un poco, a ver por dónde va y todo, pero, ahora va a haber algunas presentaciones, en algunos municipios, del libro, pero, yo sigo trabajando, en otros proyectos, tengo varios proyectos, ya ahí, desarrollados, y no sé, por cómo tiraré con uno, con otro, y ya está, de vez en cuando, me dicen, oye, que del blote, quedan dos entradas, tiene, mete, prepara tres o cuatro más, así llevo, yo me olvido, muchas veces cuando digo, ay, cuando lo veo, digo, esto era esto, no me acordaba, pero la verdad, es que sí, ando en varios proyectos, y tampoco, el hábito de escribir, pues, es un hábito, entonces, lo tienes que crear, y la verdad, que gracias, gracias a Dios, lo tengo creado, y me encanta, y mi ratito de, de escritura, aunque sea, organizar una escaleta, o centrarme en un personaje, hacer cuatro toques, o con algo, lo hago a diario. Pues, Diego, muchas gracias, cuántas cosas nos cuente, cuántas cosas hemos visto también hoy, hay alguna cosa que se nos haya quedado así en el tintero, que no se haya mencionado, yo creo que no, ha habido tanto, que la agenda es larga, y tenida, hasta lo ahora, lo que hay que disfrutar en estos días, de todas estas actividades culturales, el jazz es lo primero que tenemos, ya eso, ya se me ha quedado, yo veo la presentación del libro, en la biblioteca, que quiero también que a los vecinos, se asomen por allí, los vecinos que puedan de alrededor, y el festival de allá, va a ser, la verdad es que es un salto muy importante, siempre viene muchísima gente de los países, de los pueblos de al lado, de alrededor, y la verdad es que es muy interesante. Y además el tiempo va a acompañar, así que eso también va a ser otro punto importante en ello, Llego, muchísimas gracias por estar aquí, yo sé que está muy ocupado, que tengas un reto para nosotros, eso es de agradecer, y habla de cultura, ya eso es lo más, así que... Claro, gracias a vosotros, y el hueco siempre, porque, donde te invitan, y te ayudan a difundir la cultura, necesitas tener siempre, un espacio VIP, y una llave VIP para todos con él, ¿no? Siempre.